bienvenidos a Arkham Origins de nuevo si recordáis lo habíamos dejado capturando a los presos de Blackgate y a ver a ver tiene que estar por aquí es lo único que nos queda profugos de Blackgate estamos aquí tenemos alguno cerquita objetivo 4 vamos a por este a ver a ver no me interesan esos rufianes que no quiero nada dejarme dejarme que no quiero pelear con vosotros te va a hacer falta un pedido vamos vamos no voy a hacer los guantes para estos matoncillos los pobres se veía venir la patada de lo siento lo siento pues ya no hombre me acabo diciendo que no quería problemas eh no 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 las pistolitas con las pistolitas esto es increíble venga suéltame peor y mejor un regalito les dejamos a ver black gate va este todavía no se ha marcado quedan 17 qué fatiga tener que darlo desde aquí y hasta la derecha pues éste está cerquita es real pues mira la realidad las pistolas no te viene con las navajitas ¿por qué te metes? vamos hay que trabajar qué haces aquí prepárate a morir vamos o sea están resistiendo un poquito más uno menos te vuelves a black gate por favor no es horrible no me mandes allí haberlo pensado antes de convertirte en un sicario de la mafia sí y aquí he visto otro vale por si alguna vez me me da la cosa y me pongo con los de enigma a ver siguiente siguiente black gate ¿qué tenemos cerca? este ya estaba vamos a por este este venga este tenemos que volver para atrás que vista más chula vamos vamos para allá ¿qué pasa? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Si, son estos de aquí. A ver si me puedo acercar un poquito. Mira. A ver. No, multiobjetivo no. Este, teledirigido. Ah, no, no. A ver, lo que tenemos que hacer es... No. O sea, esto solo se enciende... Solo se enciende cuando es... Interesante. Eh. Esto se abre también. Muy bien. Amigo. Nada más se mueve aquí. Nada, nada. Nada. Nada desde arriba. Porque esto no activa, ¿no? Nada. Esto servirá para activar. Aquí. Ah. No. bien, si funciona y este si va a ser con el teledirigido listo que listo soy voy a ir a por el matón este antes eso es que lo veamos todos hombre voy a hacerte listo este la policía viene de camino no pienso quedarme a esperarla claro si, si gordo si que te vas a quedar a esperar a la policía a ver y esto vamos a ir a por este y arriba allí detrás de la iglesia no, quiero ahora enigma que me distraigo no, no no, no Yo voy a empezar activando ya los guantes que tenemos una noche muy larga por delante reanudo Otro listo ¿Cuántos quedan? Son 20, ¿verdad? Este está cerquita Voy a poner el 20 ¡Libre, libre, libre, libre! ¡Cállate! ¿Quieres que te encierren? Calma, no hay miedo ¡Seguidme! Nada, nada Así, por esto Te doy un poco, hombre ¡Libre, libre! ¡Libre, libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! Soy el único que no ve Pagarás por esto Por favor Dicen que eres el salvador de la ciudad ¿No eres de los buenos? Algo sí A ver para dónde vamos Este nos pilla cerca A este ¿Qué lugares más pintorescos tiene Gotan? Bueno pues vamos para Tienes que ayudarme Necesito un escondite Bueno ¿Y qué esperabas largándote así de Blankate? No tío, no es por la pasma Es bueno Suéltalo Es por un tío con un boomerang Con un boomerang No es un boomerang Es un patarang Supongo Supones bien Capitán 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 Con un boomerang Se acabó Eh Es nuestro Verso El te pedazo ¡Suscríbete al canal! ¡Me rindo! ¡Levanto las... ¡En la cara no! ¡En la cara no! No te preocupes. Solo te dolerá cuando respires. Gordon, tengo a otro preso huido para que lo recojan. Qué bonito este caballo, ¿eh? Mmm... Objetivo cumplido... Eh... Bueno, ¿dónde vamos? Están muy lejos... De aquí no nos queda ya ninguno... Pues directamente con el mapa... Es que no me los marca aquí, que es una putada. Ah, sí. Vale, vale. Y solo me marca los que quedan. Uy, qué maravilla. Pues esto me va a venir bien. ¡No hay problemas! ¡Eh! ¡Lo han encontrado! ¡Eh! ¡Lo han encontrado! Vale, este ha sido rapidito... ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡No vida! ¡No vida! ¡No! ¡No! Gordon, tengo a uno para el ala arca. Hará falta un bozal. Este muerde. Alguno más en esta zona... Vale, este. Dicen que se han escapado más tíos de Blackgate. ¿Sí? Lleva saliendo gente de ahí toda la noche. ¡Ah! Esto es distinto. Solo lo peor de lo peor. Asesinos en serie, pirómanos... ¡Esa clase de gente! Genial. Como si no tuviéramos suficientes preocupaciones... ¡Habrá que cuidarse de los psicópatas! ¿Qué broma es esta? Tío... Les está dando... ¡Vamos! 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 ¡Saltadle los dientes! ¡No! ¡Nos están sacando! ¡Luchan con el murciélago! ¡Oh, no! ¡No! ¡Míralo! Vamos, vamos Hay veces que no me deja hacer el remate final este ¡A la mierda, friki! ¿Es así como me llaman? Hay distintas alertas activas Las atenderemos por orden de prioridad A ver, ¿puedo mejorar algo? No Esto es, esto es Bueno A ver, ¿qué más hay por aquí? Aquí veo no el barco, ¿no? Y vamos a ir en avión Para tardar poquito ¿Problemos? No me interesáis vosotros Necesito un sitio para quedarme un par de días Ni de coña Venga Después de lo de la última En tus sueños Me voy a portar bien Lo juro Yo cocino y limpio Por favor Yo cocine Tengo que pensarlo ¡Este! ¡Que no nos hacemos la pelea! ¡No me lo creo! Hora de mandarte a dormir ¡No me lo creo! Vale No puedo más No puedo No puedes más ¿Qué te importa que vuelva o no a la cárcel? Porque eso es lo que hago Y es lo que mereces ¿Alguien más por aquí? No salen todos Una pena Mira, este está cerquita Donde estamos ¡No me lo sufro! No se clausen ¡No me lo sufro! ¡No me lo sufro! No me lo sufro! mira, te va suelto si, si, por favor ya el juego parece que está corto el diálogo para ir más rapidito vale los del barco ya están, ¿no? porque en la zona norte no queda ninguno y esto queda, el 10 es aquí al sur sur, 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 y esto ya está, ¿vale? no, es este mismo y como siempre aquí vamos por aquí eh, 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 eh ¿tienes problemas? vamos vamos todos me rindo vamos hombre ten corazón si que tal si me sueltas y haces la vista gorda te lo pagaré bien no me interesa pumba gordon que venga una patrulla tengo otro regalo a ver el siguiente este me lo está marcando vamos para allá a ver que hay por aquí no hay ninguna armada pero ¿puedo desactivar el rifle? no 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 ¡No te valen! ¡Venga! No soy solo un hombre ¡No me interrumpas! Ese, por dinero Lo que quiero es no verte por las calles Gordon, tengo a un preso de Blackgate esperando a que lo recojan ¿Qué más hay por aquí? Vamos a por este ¿Qué más hay por aquí? Vale, aquí tenemos que cruzar por abajo Vamos por aquí No ¿Por dónde se cruza aquí? ¿Por allí? Oh mira Vamos a marcar este Y que me deje el avióncito aquí Tardamos menos ¿No quieres volver a acabar en el talego? Sí, voy a cortarme el pelo No, hay un montón de soplones Si uno te reconoce, te entregarán ¿Entonces cirugía plástica? Venga ¡Nadie se va a creer esto! ¿A quién le están partiendo la cara? Mucha gente, no me gusta Mira lo que he visto No vas a salir de esta, Ricky Esto es otra cosa ¡Equilibré! ¡Esto es demorciado! ¡No te pase! ¿Es cierto lo que dicen? ¿Has matado a Bale? No Está entre rejas Pronto le harás compañía Vale, siguiente La patrulla más Cercana Hay distintas alertas actuales Las atenderemos por orden de prioridad Vete a la izquierda Vete a la izquierda Se lió otra vez con mucha gente. Por favor, lo dejo. No. ¡Uy, qué mal vas por ahí! A ver este... No, no, no. ¡Oh! ¡Hostia! La inteligencia es mejor que la fuerza, amigo. Siempre. La inteligencia de un rifle de fanco tirador. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. Me he guardado aquí el ataque eléctrico que me iban a matar ya. Vale. Con lo segundo, con lo primero, sí. Y quedan en teoría estos dos. ¡El murciélago! ¡Luchad! ¡Oye, menuda fiesta! ¡Oye, menuda fiesta! ¡Voy a por ti! ¡Eh, eh, eh! ¡No me pegues! ¡El joker! ¡Vayne! ¡El sombrerero! ¡Máscara negra! ¡No queda sitio en Blackgate para los normales! No te preocupes. Seguro que te hacen un hueco. Los normales. Y queda el último preso. Necesito una unidad disponible para una misión especial. Respóndan. Y creo que con esto, cuando hagamos este preso ya se acaba todo lo que vamos a hacer del modo historia. Porque solo nos queda Enigma. Que Enigma lo va a hacer... Lo va a hacer un romano con el pecho de lata. Es que tú la... Si fuera... Es que además que no son misiones que... ¡Oh! Está la seguridad en peligro. No. No nos vamos a dedicar ahora. Vamos a ir a persiguir a Enigma por la ciudad. Para buscar todas las bombillas verdes que ha puesto. Ya, pues aquí viene un otro paquete. Toma. No haría mucho. ¡Trabajate ya! ¡Para un ojo! ¿Ahora qué, eh? Tú y yo. ¡Me rindo! No podrán contenernos en Blackgate. Ya se ha encargado el... Bueno, bueno. Pues tal vez sea hora de abrir otra cárcel. Tal vez rodeada de agua. Go. Go. Muy bien. Ese es el último. Gracias, Batman. Te debo una. Pues hazme un favor. Diles a tus obras que se retiren y me dejen trabajar. Lo pensaré. No te lo pienses mucho. Tengo la sensación de que pronto repetiremos. Y ya está. Tenemos todos los más buscados. Enigma no. Relé, paquete de datos. Va, va. Esto no lo voy a hacer. No deberían de contarlo para esto. Pero bueno, aquí están ya todos los casos. Y... Vamos a hacer una cosa para... Dejar esto. Vamos a la Batcueva. Y vamos a dejar por aquí Batman Arkham Origins. Pues... Ya hemos terminado toda la historia. Todos los... Casos. Y todos los más buscados. Menos enigma. Que... A ver. No pongo a Batman ahora. A buscar lucecitas. Y pulsar botones. Ya lo hemos hecho. Y era para desactivar bombas. Y simplemente por... Por darle el gusto a Enigma de... De que le dedicamos tiempo. Que no merece la pena. Así que... Nada. Lo siguiente que vamos a continuar con la serie Batman. Es con el DLC de... Cold Cold Hearts. A ver. Porque ese no lo he jugado. Lo tengo pero no lo he llegado a jugar. Así que lo jugaremos... Por primera vez juntos. Eh... Muchas gracias por haberme acompañado con Batman Arkham Origins. Y... Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.